La Romántica del Guayno Más imparable que nunca En los hilos de un cuchillo mi vida acabaré No soporto esta traición porque tienes otro amor Mañana, mañana partiré para más nunca regresar Mañana, mañana partiré triste llorando me iré Mañana, mañana partiré solo mi foto encontrarás Mañana, mañana partiré y nunca más te buscaré Y cómo empezamos, Paulina Y qué bien se siente la calidad, esos teclados, Rubén Así, así, para el Perú y todo el mundo Me he de ir y no he de volver, ni en tu puerta ni es de ver La suerte me está fallando hasta tu amor ya perdí Mañana, mañana partiré para más nunca regresar Mañana, mañana partiré triste llorando me iré Mañana, mañana partiré solo mi foto encontrarás Mañana, mañana partiré Mañana, mañana partiré y nunca más te buscaré Mañana, mañana partiré Mañana, mañana partiré Mañana partiré Mañana partiré y nunca más te buscaré